como estas hinchas ocareos estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión con la actualidad de noticias del deportivo cal antes de comenzar con el vídeo suscríbete al canal activa la campanita para que estés enterado de todas las noticias deportivas de nuestro equipo amado no siendo más empecemos y bueno señores estamos aquí una vez más para informar en este caso buenas noticias para el deportivo cal y buenas noticias para el equipo azucarero una parte buena y es que se viene recuperando el defensor jorge arias recordemos que en el mes de abril tuvo una lesión la cual perjudicó al equipo verde y blanco y lo dejó con un hombre importante que venía haciendo bien las cosas venía haciendo goles venía defendiendo bien venía haciendo las cosas de una manera excelente y lastimosamente en un partido selecciona y deja el equipo mal parado se hacen los exámenes médicos en ese tiempo el 16 de abril exactamente fue le hicieron los exámenes médicos donde confirmaron que sería una baja para más de 6 a 8 meses el día de hoy nos encontramos en el mes de octubre estamos nada más a dos días desde que se cumpla los seis meses de la recuperación del jugador central jorge arias ahora si vamos a la pregunta que es el vídeo de hoy cuando jugará jorge arias cuando volverá a ser convocado al menos jorge arias ya está entrenando con el equipo azucarero ya está entrenando con sus compañeros ya se reintegró hace por ahí unas tres semanas cuatro semanas se empezó a trabajar con el grupo nuevamente y en el día de hoy ya se confirma que estamos nada más a poquito tiempo y que ahora ya regrese a ayudar al deportivo cali ojalá siga con ese nivel ya está recuperando y se habla que entre 15 a 17 días estaría de nuevo jorge arias en las canchas defendiendo al deportivo cali o al menos siendo convocado que significa eso por ahí en la fecha número 16 o en la fecha número 17 lo estaremos viendo la convocatoria del deportivo cali así que buenas noticias para el deportivo cali ese sería su reintegración al grupo ojalá sigan su mismo nivel hay muchas personas que se lesionan y no vuelven a ser los mismos pero como siempre apoyando a jorge arias que se recupere lo más rápido posible para que esté con el equipo y puede ayudarnos en la parte de atrás que todavía tenemos muchos errores y buenas noticias para el deportivo cali esperemos el deportivo cali pueda seguir alzando pueda seguir ganando y este partido tan importante mañana estaremos con la previa de cali versus américa el clásico de chococano 294 hasta la próxima y que dios te bendiga no olvides suscribirte al canal esto es solo cali